Vamos a platicar de lácteos, de leche específicamente. Yo soy el Dr. Alexis Lodiyani, este es mi canal ProHábitoTV. Si te gusta, suscríbete, comparte, difunde información. El video anterior lo hice de azúcar, el siguiente, harina de trigo, y este es lácteos. Y esos tres los considero unos venenos que salen sobrando de nuestra dieta, que solo nos están inflamando, solo nos están enfermando, solo nos están llevando a tener una salud decadente y realmente no los necesitamos. Somos el único mamífero que terminando el periodo de lactancia, seguimos lactando. El periodo de lactancia desde recién nacido hasta que eres bebé y que dejas de lactar esa leche materna. La leche materna, como todos lo saben, se produce en las mamas una vez que las mujeres, después del embarazo, paren, empiezan a secretar esta secreción blanquecina súper nutritiva, súper importante darle leche materna a los bebés, a los recién nacidos, no solo porque es un alimento súper equilibrado, diseñado específicamente para eso, para desarrollar el cerebro, sino que ahí pasa en el sistema inmunológico, te contagias de todas las bacterias que tiene tu madre y generas la flora intestinal, tu segundo cerebro, y sobre todo tienes una conexión con tu madre muy importante, afectuosa y el latido cardíaco, entonces es una maravilla la leche materna. El problema es que seguimos siendo lactantes después de que nos corresponde ser lactantes. Somos el único mamífero sobre la faz de la tierra que terminando ese periodo de lactancia, continuamos lactando, digamos que lactantes permanentes, ya sea de leche, de quesos, de mantequilla, de yogur, continuamos haciéndolo. Y no solo somos lactantes eternos, sino de otra especie animal, lo cual si lo empiezas a pensar es como medio surreal, estar tomando esa secreción que correspondería a un becerro, te la tomas tú de adulto, no sé, échenle un poquito de coco ahí, y como que algo, una de estas cosas no es como las otras y no debería de ser. Y la cuestión es que nos daña, no nada más así está raro, sino que nos hace daño, nos afecta, nos inflama. Pasando la lactancia, es decir, cuando terminamos de lactar, ya sea seis meses, un año, tres años, lo que ustedes decidan, en ese momento empiezan a desaparecer las enzimas que desdoblan la lactosa. La lactosa es una molécula, un polisacárido formado por galactosa y por glucosa, y se necesita desdoblar, así romper esos enlaces para que se puedan absorber independientes esas dos moléculas. Más o menos a los cinco y a los siete años empiezan a desaparecer esas enzimas, entonces ya no tienes la capacidad de desdoblar la lactosa. Y entonces por eso 65% de nuestra población es intolerante a la lactosa, y toman leche o comen un producto lácteo, se sienten mal, pueden tener diarrea, pueden tener estreñimiento, pueden tener distensión abdominal, dolor abdominal, colitis, pueden llegar hasta tener aftas y siguen tomando leche. Tengo muchísimas pacientes que viven con colitis y que de repente simplemente le suspendemos eso y se elimina así mágicamente. Y bueno, entiendo y se justifica que hace 7500 años, cuando empezamos a domesticar a las vacas, empezó a tomar leche, porque nuestros alimentos eran muy escasos. Y es un alimento muy rico realmente en proteínas, en grasas, en carbohidratos. Pero en este momento que tenemos realmente muchísima comida, o sea, no es así de que te estés muriendo de hambre y que, sobre todo si estás viendo este video, tienes otras opciones y te está enfermando la leche. Entonces, en este momento ya no se justifica. Pon tú que en ese entonces sí. Pero seamos realistas, 3.5 millones de años siendo cazadores-recolectores, 7500 años tomando leche, es muy poco el tiempo en el que nos pudimos acostumbrar a esta sustancia y que nos hemos acostumbrado. Eso siendo en Europa, pero en América, si recuerdan, aquí no había vacas. Las trajeron los españoles. Entonces, realmente, las vacas y la leche lleva presente en este continente hace 500 años. Después de 3.5 millones de años de cazador-recolector, le estás metiendo una sustancia que para nada está acostumbrado. Entonces, tienes una gran cantidad de reacciones que ahorita las vamos a platicar. Pero, el argumento número uno, ya están diciendo, sí, pero el calcio, sí, ese es el argumento, y lo han utilizado y se comercializó muchísimo. En realidad, el calcio de la leche no lo absorbe. Es más, la leche decalcifica. Y les voy a explicar por qué. La leche materna, porque todos son maternas, la leche materna humana tiene poco contenido proteico y mucha grasa. Y la vaca tiene muchas proteínas, también tiene mucha grasa y muchos carbohidratos. La cuestión es que las proteínas son ácidas per se. Si tú le estás metiendo muchas proteínas, no importa que venga de la leche, de cualquier fuente, le estás metiendo una dieta muy rica en proteínas, vas a estar acidificado. Es decir, que tu pH va a tender a ser ácido. Eso no puede suceder, el cuerpo no lo permite. Tiene mecanismos para boferearlo, es decir, para equilibrarlo, ya sea metabólico o respiratorio. En este caso, utiliza metabólico. Entonces, al acidificar el pH del cuerpo, lo tiene que estabilizar. ¿Y de dónde crees que saca un estabilizador del calcio? ¿Y dónde está el calcio? En los huesos. Entonces, empieza a jalar calcio de los huesos. Y esto lo comprobamos y lo sabemos, porque en Occidente, que es donde consumimos muchísima leche, no tanto como en Oriente, tenemos mayor índice de osteoporosis. Sería al revés, ¿no? Si realmente calcificara la leche. Segunda razón por qué no calcifica. Tiene que haber una relación en la leche materna humana de 2.5 moléculas de calcio por una de fósforo. Y así el intestino puede absorber perfectamente la leche. La cuestión es que en la vaca tiene mucho más fósforo que calcio. Y entonces tampoco permite que se absorba. Entonces, realmente ese argumento es completamente falso. No necesitas leche, no es esencial para tu supervivencia, no es esencial para el calcio. Si realmente lo que estás buscando es calcio, lo puedes sacar de todas las verduras verdes, lo puedes sacar de semillas, lo puedes sacar de otras leches, que en realidad no son leches. Leche de almendra, leche de coco, leche de arroz. Yo la leche de soya no la recomiendo realmente, porque el 90% de ella ya está alterada genéticamente. O sea, la soya en sí. Y dos, tiene fitoestrógenos, tiene estrógenos. Entonces, a los hombres para nada nos conviene y a las mujeres, pues las va a subir de peso. Entonces, ese argumento no es válido. La verdad es que eso solo fue para impulsar el mercado de lácteos. Ahora, ¿qué sucede cuando tomas leche? ¿Por qué estoy haciendo este video? ¿Y qué necesidad de echarle tierra a la leche? La cuestión es que inflama. Cuando tú te comes algo que no puedes digerir, desencadenas una reacción inflamatoria. Y la leche desencadena una reacción inflamatoria, no nada más en el intestino, en el tracto digestivo, sino generalizado. Entonces, todo el tiempo estás inflamado. Estás produciendo más moco. Al inflamarte, generas más moco. En tracto respiratorio, en tracto digestivo y a nivel vaginal, mujeres. Si tienen candidiasis y no se les quita, probablemente es porque están produciendo mucho moco, que tienen mucha glucosa y están alimentando esa levadura. Entonces, si suspenden los lácteos, va a disminuir. Los niños en México les decimos mocosos. Por dos razones, porque todavía tienen adenoides que producen mucho moco y dos, porque están tomando leche. Entonces, todo el tiempo tienen moco. Si hacen el experimento de dejar de tomar leche 15 días y luego lo vuelven a tomar, van a empezar inmediatamente a sentir flemas. Entonces, una sería porque inflama, que creo que es la más importante. Si quieres bajar de peso, quieres hacer cualquier cosa, dolor en articulares, pues tienes que desinflamarte. Dos, porque produce mucho moco. Tres, acné, sobre todo en adolescentes. La leche lo que hace es que hipertrofia, es decir, que hace que crezca mucho la glándula sebácea y la glándula sebácea produce sebo, o sea, grasa, que es donde sale un pelito para lubricarlo. La cuestión es que está produciendo mucho y es muy rico en nutrientes, entra en bacterias, se infecta y genera acné. Entonces, si tienes acné, suspende todo producto lácteo, así, pero nada, ni lo vuelas, ni lo veas, por favor. Eso sería de leche bronca, de una vaca que vive en tu rancho, que se alimenta de pasto, que le das agua y todo y vive en condiciones ideales. Eso, per se, hace la leche. Ahora, el problema es que ya la leche que consumimos, o bueno, que consumen, es industrializada. Y entonces, para industrializarla, obviamente necesitas producir grandes cantidades. Entonces, si quieres producir grandes cantidades, necesitas tener muchas vacas, ¿están de acuerdo? Y las vacas, pues obviamente no van a estar libres. Entonces, las tienen, pues literal, una al lado de la otra, casi, casi apiladas. Cuando una vaca o cualquier mamífero tiene una cría y está amamantando, naturalmente va a seguir produciendo leche. En el momento en el que le separas la cría o separas al bebé, deja de producir leche. Esto no funciona para el negocio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Le tienes que inyectar esas hormonas a la vaca para que continúe produciendo leche y que, no sé, dure 10 años produciendo leche sin su cría. El problema es que las hormonas son liposolubles, se disuelven en grasa y la leche tiene grasa y entonces esas hormonas pasan a través de la leche y tú te las estás tomando. Y por eso vemos niñas de 9, 8 años que empiezan a tener menarca. Es decir, que empiezan a menstruar o que empiezan a tener una pubertad precoz, desarrollar mamas, etcétera, etcétera, porque están pasando hormonas por ahí. Dos, como están todas las vacas ahí pegadas, pues si se enferma uno, así como en pandemia, pues se van a enfermar las otras y no te conviene porque pues curarlas va a estar medio difícil y se va a correr cualquier infección rapidísimo. Entonces, ¿qué haces? Como profil láctico le metes antibiótico. El problema es que también ese antibiótico pasa a través de la leche y tú te lo tomas. Y entonces las bacterias que podrían atacarte y tú podrías dar ese antibiótico para defenderte se empiezan a volver resistentes y entonces generan resistencia a esos antibióticos y entonces ya no te funcionan. Dos, esos antibióticos al estar los tome y tome y tome están matando tu flora intestinal y la flora intestinal tiene muchísimas funciones. Aquí tengo videos de probióticos, pero te los estás arrasando constantemente y ahí le estás metiendo un antibiótico que realmente no necesitas. Ahora, estas vacas pues obviamente no llega el señor con sus guantes y la sordeña. Le ponen unos chupones y lo hacen automáticamente. El problema es que los chupones son estándar y pues las ubres no creo que sean estándar, nada en este mundo lo es. Entonces, a unas le puede apretar, a otras le puede quedar flojo, etcétera, etcétera. Y entonces, la fricción y la presión de algo no tan bien hecho y hacerlo diario les va a empezar a generar una inflamación, una mastitis y puede tener sangrado y puede secretar pus y por eso dan los antibióticos, pero sobre todo al inflamarse el conducto galactófero por donde pasa la leche pues se cierra. Entonces, le tienes que meter antiinflamatorios que también pasan por la leche y tú te los estás tomando. Ahora, como no están pastando estas vacas, lo que les alimentan es maíz y las vacas no comen maíz ni los toros comen maíz, comen pasto. Entonces, si tú le estás dando maíz que probablemente sea genéticamente modificado, GMOs, no vas a estar generando una grasa que se llama omega 3 que es un antiinflamatorio, vas a generar omega 6 que eso es lo que inflama. Entonces, como pueden ver, se vuelve todo un problema el estar tomando leche que realmente no lo necesitas. Ahora, como la leche bronca per se es súper rica y tiene muchas vitaminas y muchos minerales y enzimas, etcétera, etcétera, si tú la dejas por un rato, las bacterias se van a reproducir rapidísimo, tienen un caldo de cultivo increíble. Entonces, el señor Pauster descubre la pausterización que es básicamente agarrar un líquido, en este caso leche, subirlo rápidamente a 80 grados y bajarlo y así matas a las bacterias. El problema es que te echas la vitamina B, te echas la vitamina D, te echas las enzimas y entonces esos nutrientes ya no los tienes. Entonces, y las enzimas que te ayudarían a la digestión de la leche tampoco las tienes. Entonces, toda la leche viene pasteurizada, entonces realmente no tiene esos nutrientes. Si va a tener altas cantidades de proteínas, estás muriendo de hambre, va a tener altas cantidades de grasa. ¿Por qué? Pues porque un becerro pues tiene que crecer rapidísimo para defenderse de los depredadores. Por eso tiene tanta cantidad de proteína. Ahora nosotros, la leche materna humana tiene mucho más grasa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que crecer tan rápido. Lo que sí tenemos que hacer es desarrollar el cerebro y la grasa nos ayuda a desarrollar el cerebro. Por eso las leches son diferentes, tienen diferente composición. Ahora, como queremos que la leche sepa más rico, pasan por un proceso que se llama homogenización, en donde meten en un contenedor a alta presión esa leche y entonces las partículas de grasa, en lugar de ser grandes, las hacen más chiquitas como esferitas y genera un proceso, una, solución muy homogénea, como su nombre lo dice, más cremosa, más rica, nos gusta más. El problema es que no nada más llega al intestino, de ahí se absorbe las mesentéricas y se digiere, sino que pasa directamente al torrente sanguíneo, esas gotitas de grasa y le pega al endotelio, es decir, la capa que forra las arterias y las venas y entonces se empieza a inflamar y el colesterol se empieza a pegar y te genera arteriosclerosis y al inflamarse se vuelve más rígido y entonces te genera hipertensión. Todas estas son las bellezas que conlleva el consumo de lácteos. Mi sugerencia a ti es que si quieres bajar de peso, te quieres desinflamar, te quieres quitar años, te quieres sentir mejor, no tener gases, no tener colitis, no tener diarrea, no tener estreñimiento, no tener acné, suspende la leche por un tiempo, puedes simplemente esto utilizarlo como base pero experimenta sobre ti. Yo soy el doctor Alexis Lodigiani, esto es Prohábito TV, voluntad es poder.